¿Cómo están todas, todas y todes? Bienvenidos a este espacio de Derechos en Acción. Mi nombre es Janel García y desde el sur del país, desde el lugar más hermoso que tiene Bolivia, les saludamos a cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar este espacio recordando todas las actividades que como promotores voluntarios han ido desarrollando a los jóvenes y señoritas que están en esta gestión 2022. Todas las actividades de capacitación, todas las asociaciones, cada uno de los momentos en los que se ha defendido y se ha hablado de Derechos Humanos aquí en nuestra linda. Y para eso vamos a conocer a nuestros promotores voluntarios que hoy nos acompañan, como es Daniela Ibarra y Marcelo Fruyero. Para eso, saludamos rápidamente a cada uno de ustedes. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Gracias, Janel. Yo realmente estoy muy animada de poder presentarles a toda Bolivia este trabajo que hemos estado realizando sobre la socialización de la encuesta virtual. Y para esto voy a pasar el micrófono a mi compañero Marcelo. ¿Cómo están, chicas? Bueno, es un gusto compartir nuestro comentario de Derechos en Acción en donde damos a conocer a toda Bolivia todo el trabajo que se estuvo realizando con la nación de la Universidad de Puebla. Y bueno, quiero contarles que las socializaciones de encuestas se están realizando desde la fecha primero de agosto en todos los espacios públicos como universidades, instituciones tanto públicas como privadas, terminales de buses e incluso en los mercados. Y pues quienes pueden participar en esta encuesta son todas las personas mayores de 18 años, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales de nacionalidad boliviana. Buenos días. Bueno, en estos meses fue un largo trabajo de los colectivos, organizaciones y también de parte de la Agencia del Pueblo en compartir y difundir esta encuesta, lo cual es muy importante que sea llenada por cada una de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género para que se puedan trabajar normativas públicas al beneficio de cada una de las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. También para que nuestros derechos no sean siendo vulnerables. Y bueno, es importante recordar cuál es el objetivo de esta socialización y para eso vamos a escuchar al encargado de la misma, el licenciado Bertin Martínez. La finalidad de este proyecto es poder tener una base actualizada del colectivo, de la comunidad para poder presentar a las instituciones y las instancias nacionales, departamentales, regionales y municipales para que se puedan generar proyectos y programas y políticas públicas en favor de esta comunidad. Entonces para eso, para que se puedan cerrar estas brechas de desigualdad. y que se sienten, sentar precedente de que en nuestro territorio sí tenemos un número significativo de la población. No tenemos datos, como les digo, bien precisos, pero gracias a este proyecto macro que viene desarrollando la defensoría de todo el territorio boliviano, vamos a poder destilizar a la población. Esta impuesta, bueno, ha sido para aperturar más estos espacios, ¿no? Entonces, las personas se acercan, consultan, preguntan, donde pueden recabar mayor información. Lo mismo con los promotores de voluntariado que tenemos, el programa de voluntariado que tenemos dentro de la Atención del Pueblo. Venimos llevando diferentes talleres acerca de los derechos, de todo lo que concierne a la justicia y diferentes tópicos que venimos tratando. Y bueno, decirles que con esta encuesta sugerida de manera anónima que pueden llenarla que todavía están a tiempo y animar a incentivar a esta parte de la población por diversidad sexual que pueda participar de distanciamente, puesto de que nos permite tener unos datos estadísticos a ciencia cierta para poder llevar a cabo proyectos diferentes o de ayuda que se le pueda brindar a este sector. ¡Suscríbete al canal! Bien, ¿qué acciones nosotros podemos hacer para cambiar esta realidad, para cambiar este tipo de dirigentes constructos que tenemos? Es justamente el control social, ¿no? Que la ley misma nos ampara, que cualquier persona de la sociedad civil lo puede realizar denunciando cualquier tipo de corrupción, de mal funcionamiento, de inoperancia de algún funcionario público. Vemos en las redes sociales que personajes como María Galil y demás directamente graban y es una forma de hacer presión social en las redes, en el público, ¿no? Entonces es la forma en la que podemos trabajar y no solamente quedarnos de bajos cruzados diciendo esto está mal o aquella persona está trabajando mal, sino tratamos de cambiar estas autoridades por gente que entre por capacidad, por competencia y no solo por política. Daniela, son muchas las actividades que realizamos en este 2022. Justamente Camila Álvarez nos cuenta su experiencia como promotora de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo están? Sí, esta gestión 2022, tuve la oportunidad junto a otros compañeros de la carrera de Medicina de ser parte del programa de promotores voluntarios de la Defensoría del Pueblo. Bueno, empezamos con una serie de talleres donde nos informamos sobre los derechos humanos y muchos otros conceptos que nunca está de más seguir aprendiendo, ¿no? Si bien de forma independiente yo venía realizando esta labor de Defensoría de Derechos Humanos desde muy pequeña con diferentes colectivos, pero es muy importante seguir conociéndose de las leyes de defensa de mujeres, de niños, de adultos y demás. Y después de concluir con esos talleres virtuales que tenían videos de apoyo, lecturas de apoyo y una serie de exámenes también, ¿no? Porque no podía aprobar cualquier persona. O sea, necesitábamos un compromiso para que luego podamos llevar a la práctica todo lo aprendido en la teoría realizando diferentes actividades. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en la universidad de hacer como un mapeo de las instituciones consultas que tenemos en nuestros departamentos de nuestro país entre muchas que son incluso de carácter público y es muy importante identificar esto para no solamente realizar una crítica, sino también llevar una solución, llevar una propuesta a dichas instituciones. De igual manera, estuvimos, como ya se ha mencionado, con la encuesta para que las personas de diversidad sexual hicimos actividades de adultos mayores, participamos en las marchas de las personas con diversidad sexual, entre muchas otras actividades, que si bien no se puede abarcar todo en un solo año, tratamos de mantenerlo conforme a la temática de cada año. Y bueno, llegamos a la parte final de este espacio Derechos en Acción agradeciendo primeramente a la Defensoría del Pueblo por pensar en nosotros los jóvenes y capacitarlos para que así podamos ser defensores de derecho y no solo en este espacio, sino también en nuestras casas, universidades, ya sea en los colegios, en el espacio que nos encontremos y podamos promover esta aplicación de derechos. Sí, Daniela, y bueno, a nombre de toda la promoción, nuestros compañeros promotores y promotoras, nos despedimos desde la Chula Tánica y un cordial saludo. ¡Derechos en Acción!